Creo que queda claro que el CEO no ha muerto, o al menos a mí me queda muy claro. Bueno, quisiera decirle a quien nos acompaña aquí en la mesa, Tomás Mayoral, aquí a mi derecha, director del área mediterránea de la defensa y de la capital, Gorka Zamarreño, que es el director de la comunicación de ARAPEA, y Patricio Sánchez, que es el management y también el management manager de la vía de Chipschool. Bueno, abrimos un turno o paso de preguntas, reflexiones que queramos hacer, porque estamos aquí la posibilidad de tener a Ismael, e incluso todos los que tienen en el auditorio, en cualquier momento también podáis participar. ¿Y en dónde usted? Porque estoy hablando de la coche, de 90.2 que tú has puesto y la pantalla final que tú has subido es la lluvia. ¿Qué pica más allá de la lluvia de la lluvia de la lluvia? Pues mira, bueno, aquí estás Juan Carlos, que habla después, cuando yo trabajaba de Microsoft, llevaba el buscador, porque ese era mi manager de Microsoft, y claro, mi tarea era defender el buscador de Microsoft, ¿no? Yo siempre decía que éramos el segundo buscador de España. Lo que obviaba era que teníamos un 1.5% de cuota, ¿no? Porque tampoco interesaba mucho contarlo, a mí, o sea, también decía, bueno, es que no podemos ser los mejores en todos porque si no nos abusa de monopólio, por lo cual, era la realidad fácil, ¿eh? La verdad que tener un 1.5% y ser el segundo buscador no es un dato, pues bueno, Yahoo tenía un 1%. Por lo cual, en España, Google tiene un 97-98% de importancia, ¿no? Siendo práctico, nosotros no hacemos nada para MSL ni para Yahoo. La verdad, cuando mejoras tu página web, el 80%, por decir algo, de los cambios que haces, mejoran en todos los buscadores. Pero es que el tráfico que te trae, es tan mínimo que a no ser que estés posicionado en Microsoft por la palabra juegos online o algo muy concreto que te trae de lo mesotráfico, no merece la pena hacer una estrategia solo enfocada a posicionarte mejor en Yahoo o en Microsoft. Sobre todo cuando vemos que todo esto de social media tiene, es inabarcable, ¿no? Y hay tantas cosas que se pueden hacer que al final yo no recomiendo centrarse más nada más que en Google y en Google. En otros países como Estados Unidos, cuando tenemos un cliente de Estados Unidos, el 65% del tráfico es Google y el otro 30% es Yahoo y Google Microsoft. Y en Inglaterra se usan seis buscadores distintos, bueno, ya no se usan. Seis buscadores distintos. Por lo cual, en esos países sí que hay una alternativa, entre comillas, pero en España, siendo prácticos, no la vamos. Pero, pues, con una mezcla, hemos hablado del SEO y, disculpad por estar mi voz, hemos hablado de FESA. Hemos hablado de SEO, pero claro, hablar de SEO sin hablar de Google es como acaba de decir, que se queda un poco incompleto. Google, antes de nada, es un gran negocio. Es ahora mismo el negocio de una serie casi se genera con la mitad, más de la mitad de la noticia digital que se genera en España. Vamos a salir de este ámbito. Es un inmenso negocio y como, y un inmenso negocio, además, que nos vende la moto de que su lema sigue funcionando, pero no va a ser malo. O sea, siguen siendo todavía los principales representantes de ese buenismo digital que todo lo da gratis. Hay el Charlie se tiene enamorado, el de el mismo team, todo empezado con Google, que Google es bueno, Google es maravilloso, Google es espléndido. Pero claro, cuando tienes que trabajar con Google y tienes que trabajar con Google a un nivel, trabajamos, por ejemplo, los medios de comunicación, te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de que Google no es tan bueno como lo dicen, de que Google apuesta por su negocio, por encima de todo lo demás, y de que si alguien tiene, sobre ese caso, o zurra, cada dos por tres es a los propios aspectos que tienes. Eseo. O sea, Google se venga de ellos. No sé si lo dirá o no, pero cada dos por tres, cada dos por tres Google cambia su logóritu, de repente lo que varía, según las normas de Google en las que hacen dos días, ya no vale. O sea, ¿para qué hace esto? Google, Google quiere que se apague por eso. Y yo creo que la reflexión es eso al principio, porque realmente si algo es un ser es hacer gratis lo que Google quiere ir a gasparando de cierta manera, aquí la relevancia dentro de las búsquedas en su web es un poco la gran clave lo que pasa, decía que cuando te encuentras con la vida en la vida diaria con Google te das cuenta de que las cosas no funcionan así nos ha hablado Ismael el Pei Rami el Pei Rami que en la última entrada de tu blog también ha vuelto el Pei Rami parece ser que sí, afortunadamente Pei Rami es un misterio como el mismo misterio es el corazón del misterio del algoritmo de Google el algoritmo de Google como sabéis, la piedra angular de la tesis doctoral de los creadores de Daniel, de Sergué y Bill es lo que de alguna manera otorga esa especie de Hugo, Hugo y Lluís, que es la clave de por qué voy a salir antes o no voy a salir antes pero es el algoritmo que nadie sabe nada de él nadie sabe nada de él es como la fórmula de la Coca-Cola que yo creo que peor todavía porque además la fórmula de la Coca-Cola no cambia o cambia mucho pero sin embargo Google cambia el volumen cuando le conviene según le conviene dejando a todo el mundo todo el mundo en albis ¿por qué te puede bajar Google en el Pei Rami? os estoy hablando de medios de comunicación porque somos también las niñas bonitas de Google les proporcionamos contenido actualizado de relevancia bien organizado normalmente tratado muy bien desde el punto de vista de ser en cantidades ingentes o sea, ocupamos un porcentaje de los contenidos de Google de manera diferente y sin embargo Google nos baja el peso ¿por qué? pues simplemente por algo técnicamente tal vez Ismael o alguien de C.Franxero os lo podría explicar mejor pero si a un operador a una persona que trabaja en la web se le ha olvidado cambiar el nofollow de un enlace de uno de esos enlaces que pone hoteles baratos y que nosotros también a veces intentamos vender también tenemos que vivir los medios de comunicación si por cualquier personalidad se le ha olvidado a ese operador o ese técnico cambiar el nofollow que es lo que le dice al robot de Google sigue por aquí o no subes Google te puede bajar el país blanco hasta cuatro puntos de Google o sea como atentes contra su negocio Google te unide esto no lo digo yo lo dicen denuncias que la Unión Europea empiezan a ser escuchadas de que Google realmente está maltratando de alguna manera a gente que potencialmente podría hacerle competencia con ellos Google lo desmiente dice que es verdad que va a ser más claro con un algoritmo pero claro si los especialistas en SEO sois los que no podéis de la noche a la mañana decirnos que va a pasar con un cambio en algoritmo y cual va a ser el criterio hace escasamente unos meses Google cambió el algoritmo y instaló y cambió a Google terror en los medios de comunicación de todo el mundo ¿por qué? pues porque los medios de comunicación por muy rápidos que seamos no somos capaces si ha pasado algo en Afganistán de tener un correspondiente al Afganistán los locales ya nos quiere votar ¿de qué tiramos? para dar la noticia de una agencia pero si hay 20 agencias en Estados Unidos 3.000 medios farán la misma noticia instantáneamente algunos incluso con webs que están creadas exclusivamente para coger las noticias y publicarlas de un medio si resulta que Google o Google Panda penalizaba el contenido duplicado nos hemos ido directamente a ese sentido al peor o sea se acabaron los medios digitales informativos en Internet ¿creéis que Google ha respostado? a día de hoy nadie lo sabe se empieza a ver se empieza a ver que tal vez está más dirigido a otros medios a otros blogs a otros webs que se dedican a robarse contenido y que bueno eso sí es una manera de penalizarlo pero los medios de comunicación no tienen se han hecho nada seguimos estando en el algú nos penalizarán mañana nos bajará el 96% el tráfico de Google como ya ha pasado con todo esto quiero decir que yo estoy a favor del SEO no creo que haya muerto creo que ha muerto el SEO a granel y tal vez ahora se entramos un poco más en debatir la palabra clave de Internet hoy en día es segmentación y lógicamente si la palabra clave de segmentación lo lógico es que el SEO vaya en consonancia con esa segmentación no ya buscando masas informes de audiencia que no sirven para nada sino buscando realmente público concreto con necesidades gustos y tendencias concretas eso se lo estamos diciendo a Google todos los días en nuestras búsquedas y Google lo está guardando como guardaba las claves de wifi cuando estaba haciendo exactamente su versión de street de calles como guardaba tantas cosas que no sabemos entonces con esto quiero decir que ni tanto ni tan caro tan bueno ni no tan bueno viva el SEO porque es la manera de investigar quien mete Coca-Cola Coca-Cola barra Google en su fórmula que es lo que nos estamos consumiendo y que es lo que estamos consumiendo tal vez la guerrilla soniótica de Alberto Eich que proponía si la trasladamos a internet sea SEO pero claro si el SEO realmente es militante es lo que yo creo que hay que reivindicar en ese sentido porque son los únicos que nos pueden decir lo que están haciendo con nosotros a día de hoy y yo creo que eso es importante porque no sabemos ni siquiera ni siquiera lo que están haciendo con nosotros gracias Patricio yo quería subrayar otra idea que ha hecho Ismael yo con eso con su presencia también la voy a hacer una pregunta incluso aquí a la mesa además de subrayar y de suscribir la actividad que se han convertido en la mesa Ismael decía bueno yo me quedo primero con la idea de que el SEO recientemente no ha muerto cuando solo teníamos buscadores internet queda solo páginas y buscadores el SEO era fundamental y era casi lo único y por tanto era muy importante pero claro internet sigue complicado con más herramientas más vías más posibilidades de tener visibilidad lo que antes era la única vía que era el SEO pues ahora tienes redes sociales de iglesias páginas de iglesias con la multimedia tienes la sociedad de hacerse tienes muchas vías para aparecer en la página del canal por lo tanto me quedo con esa diapositiva ahora lo importante es la visibilidad y el SEO que es una parte importante de la visibilidad porque no lo uno la segunda idea como consecuencia es como empresas pues tenemos que trabajar en aquellas vías que no se vean más estar en las redes sociales que estén más cerca de nuestra gente nuestro público objetivo estar en aquellas vías o en aquellos medios donde ellos están y también otra idea que has dicho que me parece muy interesante no estar solamente donde está nuestro público objetivo sino donde está estando con la necesidad es decir si yo busco un contadero como te decía aunque haya los 100 millones de usuarios me voy a ir a Google y yo con el contadero pues por favor con urgencia eso es lo que voy a decir por lo tanto eso me parece que es una idea fundamental por otro lado dentro y dentro del SEO que era el objetivo de la mesa pues efectivamente hay una serie de herramientas que son ya de todo conocidos la mayoría de ellas y como casi todo en esto la tecnología empieza antes con la idea y después ya llega la tecnología ¿no? como el que envía un nombre o el que crea buenos contenidos etcétera etcétera pero efectivamente la visibilidad más allá del SEO la visibilidad más se está complicando por el hecho de saber elegir bien la herramienta y también de monitorizarla por eso tenemos un trabajo tan complejo y necesitamos especialistas y yo aprovecho para avanzar la pregunta a mesa veníamos del SEO colocamos ahí hemos pasado con el SEO y tenemos la búsqueda semántica que ya está teniendo algo de la voz hay algunos buscadores que la hacen y que el Google no es un problema porque también nos dicen esencialmente porque ya era algo bastante mejor y la pregunta es la siguiente ¿hace bien debajo es decir más allá de la búsqueda semántica ¿cuál serían los pasos en la visibilidad y en el uso de lo que a mí me ha pedido una cosa sobre esto siempre hablamos de semántica y visibilidad son los dos de mi nombre la palabra visibilidad es de mi leve pero curiosamente yo vengo del mundo del diseño y del marketing offline y meterlo en los merciles evidentemente de tiempo pero curiosamente Google lo que no prohíbe nunca es la digitalidad de la visibilidad y es algo súper importante o sea yo me tengo que adaptar al gusto de Google que es terrible o sea que es una cosa dramática que me parece el rollo que me muestra japonesa no se me guste me parece muy bien tengo que cumplir unos tiempos de carga con narices y nadie me está creciendo si soy realmente original y soy estético y ahora lo que se ve es lo más importante resulta que lo que se ve cada vez es una calidad pobrísima pobrísima es terrible o sea yo os tengo un dicho que es el Google de la quequila en mi serie y la originalidad en mi serie lo que se prima son webs totalmente blancas con mucho texto la gente cada vez la verdad cada vez el lenguaje es más estrecho y se usa menos adjetivos menos accedentes menos sustantivos no es poco amoral y sin embargo lo que está previando la obra lo que premia el SEO es la utilización de cada vez de elementos más largos cuando lo interesante es que se premia este amigo original y los contenidos de calidad en cuanto a visual y en la usabilidad y eso Google para Google el SEO básicamente no existe Google es un paso todavía en mosquedazo y dentro del diseño por ejemplo contenido mejor es un futuro al o menos al o menos sí de hecho yo decía que entender es el cerebro Google es la parte racional y Google solo quiere estar en texto de hecho yo decía hasta mí es que era mejor buscador de multimedia que lo que es Google hace poco tiempo para buscar contenido original tal que existe y sobre todo Pinterest y para las formas más visuales es que el objetivo de Google es organizar la información mundial y hacerla públicamente accesible no es organizar la información mundial y darle una puntuación sobre friabilidad originalidad o diseño o sea es que no está en su en su misión por así decirlo entonces ellos quieren organizar información y son gente pues eso que son ingenieros y que son que están enfocados en eso y yo estoy totalmente de acuerdo por eso digo que al final lo que tienes que hacer es cosas muy bonitas muy originales y tal en Facebook en Pinterest en tu microsite o donde sea pero que también salga en Google y hay cosas peor o algo de esas cada vez vamos a una sociedad más multimedia los medios lo saben cada vez más se consume en Puente por ejemplo cada día se consumen 6 millones de vídeos sobre todo los lunes que es cuando el botellón de fin de semana ahí puede ser tan en vídeos fotos o sea estamos en una sociedad cada vez más multimedia es absurdo tener vídeos tener fotos tener tal y no posicionarlas en Google hay ciertas cosas que el 15% de todo su tráfico viene de Google Imágenes entonces si tenemos ese contenido hay que hacer por adaptarlo a Google pero es lo que tú dices hay que adaptarlo a Google hay que adaptarlo a YouTube hay que adaptarlo a tal ¿no? no sé si el vuelvo o es mal ¿quién es el culpable? no lo sé pero cierta parte del culpable tiene también los medios que han incumbrado a Google durante 10 años cuando muchos decíamos cuidado que viene el loco no, no, no Google es guay Google no sé qué cuidado que viene el loco no, no, porque Google tal ¿qué está haciendo Google? a arrasar mercados ahora mismo Google en Holanda lanza un idealista lanza un comparador de pisos entonces tú buscas no conozco muy bien Sevilla te buscas piso, triana por denas de 60.000 euros y ya no te sale idealista ya te sale una subcreencia de Google que te dice listado de pisos en triana por denas de 60.000 euros en Google en China ha sacado Google Music tú buscas clip de Madonna o canción de Madonna y aparece Google Google Music y ahora te aparece iTunes y te aparece una web independiente sector donde entra Google sector que destorta Google ahora el último es Google si buscáis Google.com para flights de vuelos Google ha comprado un operador donde puedes ya tú buscas vuelo de San Francisco a Miami y te dice todos los vuelos disponibles en menos de un segundo y compra el vuelo desde Google por lo cual sector y eso porque eso es miedo de vender de Google porque eso es miedo de que el 90% de estos ingresos vengan de Google porque el sector donde entra Google es el sector por donde se la niva que el 100% de más ha dejado mercados y no ha dejado el 100% de Google bueno eso es otro claro Google y Apple Apple y Google que evidentemente la leyenda del talón de la SES que le ha dejado el talón de publicidad de Google para comprobar que ese talón no tiene IVA no se sabe cuando te llegaba de de si ahora no te llegaba de Jalaviente o de Singapur no sabía de dónde todo esto es muy exótico y tal yo solamente dos ideas que he respetado dos cosas que se han comentado a mí la polisemática y Google metido en la polisemática es algo que me da mucho yo tal vez por formación profesional en el que me de ustedes ya son muchos años de periodismo y no lo puedo evitar yo creo que el conocimiento y si vamos a una universidad o a la biblioteca de una universidad digamos que la búsqueda del conocimiento nunca es vertical es transversal uno encuentra en medio de un gran montón de cosas supongo lo que pasa con la información eso que los periodistas decimos información hay miles pero solamente dicen noticias que son las que le damos a nosotros es decir los medios convertimos en noticias algo que era información simplemente cuando realmente le damos esa relevancia con el contenido pasado cuando yo busco tal vez como se suele decía mejor el placer el placer o lo mejor de eso no está en el resultado sino la búsqueda como estructura mi cabeza el hecho de tener que buscar conocimiento disperso y organizado la web semántica que nos propone Google y que nos proponen otras fuentes es darnos para entendernos solo vamos a vivir solo en el sitio ya no es el tener suerte del primer Google ahora es que no es que vayamos a tener suerte es que vamos nos va a tocar la lotería cuando hagamos una búsqueda y va a dar exactamente con lo que nosotros estamos buscando ¿qué es bueno esto? pues analicémoslo desde luego si tenemos que escuchar lo que nos decía ahí más adelante no sabemos lo que buscamos lo que la interpretación que el buscador haga de lo que buscamos va a ser bueno muy interesado es lo que me decía mi compañero lo que decía lo que decía Steve Jobs realmente la gente no sabe lo que quiere no sabe lo que quiere hasta que yo se lo doy ese es el rato en cuanto a lo que comentaba Huerta de la brillantez de las webs es también la brillantez de los propios textos o sea si si nosotros en los periódicos hicieramos los titulares se opudos cuando viene en mi caso es una responsable de ese grupo cuando viene con el hacha y tal y es una persona muy importante en la estructura en eso hemos evolucionado todos los medios pero cuando viene con el hacha pues el título brillante del partido del fútbol de ayer en el que alguien pone tragedia griega no es que no vale para nada tragedia griega coño pero es que es un buen título fíjate que jugaba contra un equipo griega no 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 funciona tienes que poner tal ganó uno cero a tal y eso es lo que merece la pena desde el punto de vista del periódico merece la pena empobrecer algo tan esencial como su titular el titular viene a ser una información lo que el eslogan a una campaña de publicidad imagínense ustedes una empresa que empobrece sus eslogans para que les busquen más es como una especie de regalo es apasionante pero también tenemos que dar paso al resto y continuamos con eso bueno yo permítame como reflexión yo creo que independientemente y que es verdad que se sometería muchísimo debate y discusión de la relación de Google desde un punto de vista de lo que creo que también nos tiene que interesar el conjunto del tejido empresarial de las circunstancias que estamos viviendo actualmente todo el desarrollo de SEO todo el desarrollo de Start yo creo que ha habido una evolución hemos pasado de los conceptos de una web escaparate ahora es una web como concepto de unidad de negociación en el que vamos a ir trasladando aquellos conceptos que se iban haciendo desarrollados online en un modelo online y que hay que pensar en esa visualización hay que pensar en esa segmentación estoy convencido que llegará a una ola de la creatividad de cómo a más se percibe y si es una gran oportunidad sobre todo para el tejido empresarial y para el conjunto de instituciones nosotros sí pensamos y vemos y es cuando este pasado este nuevo sistema digital es una gran oportunidad que tenemos se nos abren se nos abren muchísimas fronteras muchísimas puertas y creo que tenemos que dar una manera de seguir trabajando en este camino y buscando y desarrollando profesionales en este camino por mi parte darle las gracias a todos los componentes de la mesa y por supuesto a Enael en la manera que nos ha nombrado y nos ha demostrado ya que el CEO vive y vive durante bastante tiempo y damos por cumplir este primer año muchísimas gracias a todos aplausos gracias 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 gracias